Polonia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Polonia Castellanos, cuéntanos, hemos actualizado hace nada, precisamente, y de hecho teníamos, cogimos el viernes los datos de condenas rebajadas por la ley de solo sí es sí, lo cogimos en 202 y efectivamente ya tendríamos que haberlo, no nos ha dado tiempo, ya tendríamos que haberlo corregido a 243. ¿Qué está pasando? ¿Cómo están actualizadas esas cifras? ¿Cuántos casos están pendientes de decidirse? Que evidentemente con esta ley en la inmensa mayoría se tendrá que rebajar también la pena. ¿Cuántos casos hay en parrilla de salida y hasta dónde podemos llegar de desastre legislativo y de desastre penal con esta ley del sí es sí? Pues aproximadamente todos, todos los casos de agresión o violación, todos los abogados es nuestro trabajo, tenemos la obligación de pedir la revisión en base a una ley más beneficiosa y tampoco es culpa de los abogados, quiero decir, ni es culpa de los abogados ni de los jueces, porque cada uno tenemos que hacer nuestro trabajo. Entonces cualquiera que esté en la cárcel por uno de estos delitos, ya sea incluso con prisión provisional, es que sus abogados tienen la obligación de solicitarlo. Entonces yo creo que estamos partiendo de un error de base, como bien decía Luis, me parece que era, y es que esta ley no es un error, es que esta ley está hecha a propósito, porque si no es imposible que haya sido refrendada por el señor Sánchez y que no haya habido ningún tipo de rectificación. Entonces yo creo que esta ley es querida, es querida por parte del Ministerio de Igualdad y es querida por el señor Sánchez, porque si no hubiesen hecho cualquier cosa, no ya con 240, que me parece que son los que van, revisiones y escarcelaciones, sino con la primera. Entonces con la primera, al ver al primer pederasta, al primer violador que salió a la calle o que le rebajaron la condena, hubiesen rectificado. Si no lo han hecho y siguen igual, es que es una ley que han querido y que de alguna manera quieren poner en la calle a toda esta gente, sobre todo a los pederastas. Por otro lado, es que estamos hablando no solo de escarcelaciones, sino de indemnizaciones, porque el que ha estado en la cárcel con prisión provisional y ahora se le excarcela o se le reducen los años, va a pedir una indemnización y es trabajo de los abogados también y de los jueces otorgársela si ahora en base a esta ley resulta que tiene menos pena y ha estado en la cárcel más años de los que le tocarían en base a esta ley. Y aparte de eso, es que España se va a convertir en el paraíso de los violadores y los pederastas, porque sabemos, y así lo dice la ciencia, que son personas que son muy difíciles de reinsertar, sobre todo los que han agredido a menores. Entonces, cualquiera que sea un pederasta o un violador de menores en otro país, sabe que en España esto no pasa factura, esto no tiene ninguna consecuencia y que no son penas disuasorias, porque son las menores seguramente de todo el mundo. Entonces, esto aparte de todas las escarcelaciones, aparte de las rebajas de condena, esto va a ser el paraíso de los violadores y de los pederastas. En derecho, Polonia, en derecho comparado nosotros ahora con esta nueva ley, ¿tenemos penas claramente inferiores a las de otros países? Hombre, el tema de las escarcelaciones y demás, por supuesto que sí, y aparte de las indemnizaciones, yo creo que es que es evidente. Aparte, lo que se ha hecho en otros países, con esta ley del solo sí y así, se regula la cláusula llamada de Romeo y Julieta, pero no se pone ninguna limitación. Es decir, la cláusula Romeo y Julieta, en el Código Penal, es aquella chica de 16 años que se enamora de un chico de 18, o de 17 años que se enamora de un chico de 18. Un chico que es mayor de edad, por muy poco, y que se enamora de una chica que es menor de edad, pero por muy poco, pues casos que son comprensibles. En esta ley del solo sí y así, se regula por primera vez esa cláusula de Romeo y Julieta, pero, a diferencia de otros países, no se pone ningún tipo de limitación, porque en otros países lo que nos dicen es, bueno, pero que esa diferencia de edad no sea superior a tres años, a cinco años, a X años. En España no se establece ningún tipo de limitación. Nos dice que, dependiendo del grado de madurez, claro, una persona con 50 años te puede decir que no es madura, y a lo mejor tampoco lo es. Y entonces puede tener una relación sexual con una chica de 15. Y según el Código Penal Español, pues si el grado de madurez del de 50 resulta que es semejante a la de 15, pues no hay ningún tipo de responsabilidad penal. Entonces, es evidente que en España lo que estamos es regulando, bueno, el gobierno, mejor dicho, está regulando a la despenalización de la pederastia. Claro, Féate, estabas mencionando ahora el tema precisamente de la diferencia de edad, lo digo por una cuestión que además lo hemos estado hablando Polonia, ha presentado una proposición no de ley Podemos para reivindicar justo aquello por lo que se montó un jaleo tremendo y dijo también que nos lo habíamos inventado los periodistas, fachas, ultraderechas, bueno, los calificativos de siempre. Y era la famosa, o el planteamiento suyo, de que un niño tenía derecho, además lo citó así, tenía derecho a tener sexo con su mero consentimiento con quien quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Bueno, se montó un jaleo tremendo porque fueron unas declaraciones, fue pura oratoria, fue una propuesta verbal. Ahora ya no es verbal, lo han pasado por el Parlamento, no lo han metido de momento como proposición de ley, pero sí lo han metido como proposición no de ley. Voy a buscar en un momentín el párrafo y se lo leo literalmente, porque es que literalmente han metido tal cual que un niño tiene derecho, niños, es más, se paran en la mención niños de adolescentes, con lo cual se están refiriendo clarísimamente a niños menores de 15 años, es decir, están hablando de niños de 12, de 13, de 14 años y no ponen ninguna limitación por abajo. Y reclaman, efectivamente, lo publicamos el otro día en Libertad Digital, que puedan tener derecho a relaciones sexuales, dicen, sanas y consentidas, sano, sano, ¿qué es sano? ¿qué es sano? Le vamos a preguntar a un médico, a ver si están sanos y no tienen enfermedad, pero ¿qué están diciendo? ¿Pero qué término jurídico es sano y consentido en el momento en el que haya un consentimiento, por lo tanto, que sería el único factor objetivo, el otro es totalmente subjetivo, en el momento en el que haya un consentimiento pueden tener relaciones sexuales? Y repito, lo han planteado ya por escrito, después de la que montó Irene Montero. Polonia. Lo han planteado por escrito, como bien dices, pero es que también está recogida en esta reforma de la ley del solo sí. Así que con todas estas escarcelaciones y con todas estas rebajas de condena ha pasado desapercibido, pero insisto, es la cláusula Romeo y Julieta, pero que se llama así, en derecho, pero que en España va mucho más allá porque no se establece ningún tipo de limitación de edad. Entonces va en ese sentido y yo creo que estamos partiendo de un error de bulto y es pensar que se han equivocado con esta ley y que no rectifican. Yo creo que es que no rectifican porque esta ley la han hecho a propósito. Esa es la cláusula que os digo de la mayoría de edad, de un mayor de edad frente a un menor que solo nos dice lo del grado de madurez, perdón, que es algo muy ambiguo, o es el tema de las escarcelaciones de los pederastas, porque se podía haber articulado en esa ley que tampoco es muy somera, quiero decir, que es una ley que es larga, es una reforma que es larga. Se podría haber articulado cualquier agravante, cualquier cosa, una disposición adicional transitoria, cualquier cosa y no lo han hecho. Entonces yo creo que esta ley es querida, saben bien lo que han hecho, la han hecho a propósito, el señor Antonio Sánchez la ha refrendado y yo creo que va en la misma línea, como bien dices, de las declaraciones de lo que el otro día se registró, va en la misma línea de la escarcelación de los pederastas. Claro, ahora que no nos digan que es una ley para las mujeres, porque no, es una ley para los violadores y es una ley para los pederastas. Insisto, igual que se han establecido en esta ley del solo sí es sí agravantes, por ejemplo, para aquellos que hayan mantenido una relación conyugal o una relación afectiva, se podría haber establecido otro agravante para aquellos que hayan realizado violaciones en serie a menores o cualquier otra cosa. O insisto, esa disposición adicional transitoria no se ha hecho y si no se ha hecho es porque no han querido hacerla y si después de todo esto no lo han rectificado es porque siguen queriendo que esté como esté. Insisto, es de las regulaciones más laxas en cuanto a la pederastia yo creo que a nivel mundial y esto va a ser el paraíso de los violadores y los pederastas. No solo los que ya están aquí, sino el resto. El párrafo en cuestión es el siguiente y lo leo literalmente porque habla, es una solicitud de que el gobierno se implique para dotar y dice literalmente herramientas necesarias para que y cita niños, niñas y adolescentes los separa puedan identificar las violencias sexuales y a su vez para fomentar fomentar ya no permitir fomentar las relaciones afectivas y sexuales sanas, consentidas y con respeto hacia los y las demás. Ya está. Y a partir de ese momento según podemos y por escrito 12 de enero leo la fecha en la inscripción de registro 12 de enero 2023 a las 13.47 y 19 segundos registro de entrada 251-276 registrado en el Congreso de los Diputados por escrito la solicitud de que con dos cuestiones puramente subjetivas que las relaciones sexuales sean sanas ¿qué es eso? ¿qué es eso de que las relaciones sexuales sean sanas? Me lo quiere explicar yo soy liberal relación sexual o es legal o es ilegal lo de sano se lo dejo para los comunistas y que decidan ellos cómo califican cada cosa consentidas y con respeto hacia los y las demás dice que es con respeto vuelvo en derecho objetivo o es legal o es ilegal estas valoraciones no tienen ninguna cabida es decir el único factor que están solicitando objetivo es que sean consentidas es decir acaban de poner por escrito exactamente lo mismo que montó el jaleo Irene Montero y dijo que todos los que lo habíamos repetido literalmente nos lo inventábamos porque éramos fachas es que eso que han registrado evidentemente es un error más en derecho porque el consentimiento de un menor o de un incapaz no es válido no tiene validez ese consentimiento no es válido y por otro lado es que lo que están haciendo podría ser incitación a un delito al delito de pedrastia que quieren despenalizar o que quieren legalizar entonces sigue siendo una proposición que es ilegal pero bueno ellos intentarán hacerla aunque sea ilegal aunque suponga lo que suponga aunque desocia a las mujeres aunque reincidan a aquellos que han escarcelado pero por definición es ilegal insisto ese consentimiento está viciado porque es de un menor igual que si es de un incapaz igual que si es una persona que está sometida a algún tipo de tutela ya no existe de curatela etcétera pero es algo que por definición es ilegal y que además no solo que es ilegal sino que podría llegar a ser un delito un delito de incitación Polonia un abrazo fuerte y muchas gracias gracias y muchas gracias y muchas gracias